Miren nomás, platicaron los muchachos que les saben con mi directora de salud, mi doctora de cabecera Cristina González, y al preguntarle, oiga, y para denunciar los canijos que andan maltratando animales, pues como le hace uno, y que reconoce que en el centro de control y asistencia animal, allá por el Cerezo, donde el regio va y hace sus visitas todos los martes, pues la señal se les atura, y no entran las llamadas, dice que sí, que les bote el número y que eso suma otra cosa y más, a la situación de gandallismo que tenemos con los animales aquí en este ranchi, chequenlo nomás. Nosotros aquí, nosotros tenemos un problema en el centro de control y asistencia animal con el teléfono, porque hemos detectado que muchas personas dicen que no se contestan las llamadas, ya se hizo el reporte desde hace mucho tiempo a Telenix, y lo que nos comentan ellos, es que pues como está muy cerca de donde está el Cerezo, no sé, hay una red donde bloquean las salidas o entradas de llamadas, entonces, pues sí es un problema que nosotros tenemos, pero precisamente cuando hablan al centro de control y asistencia animal y no contestan, pues a quién sabe, o sea, si reciben esos reportes. Los reportes que son por quejas sí se pide que sean por escrito o está un correo electrónico, donde directamente ellos pueden subir su queja y ya no hay un problema de comunicación vía telefónica, entonces en el correo ellos pueden anexar su IME y a las evidencias necesarias y nosotros damos un folio de seguimiento y entonces ya se realiza pues ahora sí que toda la investigación pertinente.